La mataron y toda la noche la buscamos Melchor Ocampo, el Universal, todos le gritaban, Valeria, ¿dónde estás? Grita, hija. Todos le gritábamos y no dimos con ella. La mataron, relató Blanca Nayeli, tía de la menor de 12 años de edad, cuyo cuerpo sin vida fue hallado la mañana del lunes en un terreno baldío cercano a su domicilio, en la colonia El Mirador, eran las 16.30 horas del domingo. Valeria fue a la tienda. Pasaron 15 minutos y no regresó. Sus padres salieron a buscarla, pero no la encontraron. Preguntaron a sus vecinos y una mujer dijo que la vio que iba con un adulto, vestido de oscuro. Los pobladores pidieron ayuda al gobierno municipal. Aseguran que la búsqueda de Valeria fue tardía y escasa. Ellos se organizaron y la buscaron durante la tarde y la noche. Incluso pidieron lámparas a las autoridades municipales, pero no obtuvieron respuesta. En la carretera a Zumpango, en un retén, revisaron vehículos. A las 10 horas del lunes un perro rastreador detectó el cuerpo de Valeria, en un predio baldío ubicado entre las avenidas Primero de Mayo y Alfredo del Mazo, en la colonia El Mirador, a unos 200 metros del domicilio de la niña. Valeria era alumna de la escuela secundaria 113 Emilio Abreu, localizada en la colonia El Mirador, donde cursaba el primer grado. Quiero todo el peso de la ley sobre el que le hizo daño a mi niña, de 12 años, tan chiquita, aseguró Adriana, madre de Valeria.